Hola amigos, soy Jaro. Como veis, volvemos a estar en los olivos. Hoy vamos a hacer una faena a la cual llamamos apañar olivillos. Olivos pequeños como este, jóvenes, a los cuales le vamos a arreglar lo que es la base. La base le vamos a labrar, le vamos a quitar el protector con objeto de ver si tiene algunas ramitas que hayan nacido inferior a la cruz, donde está situada la cruz, y esas ramitas también se las vamos a quitar. Luego le volveremos a poner el protector y ya le tenemos apañado. Olivo apañado. Vamos a verlo. Bueno, el olivo, como podéis ver, le tenemos aquí con su tutor. Aquí le han nacido estas ramitas que están, ahora les cortaremos, que están bajo de la cruz. Y fijaros el montón de hierba que tiene, que ya se está secando, por lo tanto hay que quitarla antes de que seque del todo, para que no le pegue chupetón a nuestra planta. Es el objetivo. Le vamos a labrar un poquito la base de abajo. Lo primero, como he dicho, vamos a quitar el protector, que en este caso es tela metálica. Podría ser de unos protectores de plástico que hay, otra tela metálica más ligerita, que la podríamos subir, pero como esta es, en fin, lo apartamos. En caso de que fuera algo fijo, lo subiríamos hacia arriba para apañarlo y luego lo bajaríamos. Como este, me va a convenir quitarlo, abrirlo y quitarlo. Y ahora vamos a labrar, pues la parte baja, labrarla un poquito para que esté mejor, para que soporte mejor el verano, que es el objetivo que nuestro olivo pronto esté, en este caso, parejo con los demás de alrededor. Bueno, pues vamos a quitarle la malla metálica, que la tengo para que abra fácil. Como mantiene la postura, ahora después, la volvemos a poner. Tiene tal espesura aquí que la vamos a arrancar a mano, para no hacerle daño al tronquito. Tiene tal espesura aquí que la vamos a arrancar a mano, para no hacerle daño al tronquito. Tiene tal espesura aquí que la vamos a arrancar a mano, para no hacerle daño al tronquito. Una vez hemos labrado el alrededor, porque lo demás como en esta parcela pues lo vamos a desbrozar entonces lo demás va a quedar solamente desbrozado ahora lo que había dicho le han nacido aquí este hacia el pecito este y estos dos y ya tenemos ahí el olivo para formarse pues le vamos a quitar esto ciertito y ya le dejamos este chiquito estos chiquititos le dejamos no pasa nada para el año que viene el año que viene pues ya les quitaremos de esta manera ya queda luego los tallos de arriba en el momento de la tala será cuando quitaremos las partes de arriba miraremos ya bien bien y ahora ahora le ponemos le volvemos a poner el protector y ya pues la tenemos protegido por si vienen conejos que quieran roerle ya de esta manera pues la dejamos pues ya vemos aquí como nos ha quedado y arriba pues fijaros ya el montón de ramitas que tiene que luego en la época de la poda ya estoy viendo esta que ha tomado posesión aquí como guía y posiblemente pues luego se le quite con cuando las demás ya tiene va a tener aceitunita este año fijar dónde está aquí la flor las flores entonces esta ramita incluso la carga le va a hacer venirse un poquito más baja pues luego vemos la que la limpieza que se le puede hacer en la época de limpieza pero ahora mismo cuando apañar olivo es arreglarle el suelo y quitarle las poquitas cierpes que tiene para que no chupen y la sustancia se nos vaya aquí arriba bueno este olivo como veis vamos a apañarle y fijaros como aquí abajo han nacido un montón de cierpitos los cuales vamos a quitar y le vamos a labrar toda esta parte para que quede más parejo y le dejamos ya con su protector otra vez vale en principio vamos a subir el protector hacia arriba y le vamos a labrar bueno vamos a levantarle el protector hacia arriba un poquito ah 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 ¡Gracias! Bien, ahora vamos a quitarle todos estos acerpitos que tiene aquí en bajo. Ya sabéis, con objeto de que se nos vaya la fuerza aquí. Ya sabéis, con objeto de que se nos vaya la fuerza aquí. procuramos no hacerle daño bien ya lo tenemos bueno amigos espero que os guste esta forma de apañar olivillo venga hasta otro día